... ...de Siderata no es solo cerveza... ...empezó siendo una cerveza de garaje, entre comillas... ...empezamos a vender, a abrir puntos de venta, puntos de venta... ...hasta que bueno, hemos colonizado España entera y parte del extranjero... ...un día me levanté, fue algo que me dijo... ...tira por el mundo de la cerveza y la abandoné todo... ...decidí trabajar día y noche en ese proyecto... ...yo no pensaba ni mucho menos que mi vida iba a estar ligada al final... ...al mundo de la cerveza... ...cuál fue nuestra sorpresa, que es que se vendía muy bien... ...¿por qué la cerveza? muy simple, aquí en Sevilla somos muy cerveceros... ...la verdad que era una cerveza que le gustó, le gustaba a todo el mundo... ...queríamos darle un toque de calidad, un toque de cariño... ...un toque artesano, un toque local... ...entonces una manera de coger productos de aquí y exportarlos fuera... ...porque aquí tenemos una gastronomía muy importante... ...y que tenemos que aprovecharla... ...venden Europa, venden China, venden Estados Unidos... ...y todo ha sido a base de muchísimo trabajo y empeño... ...esto es pasito a pasito y la meta está muy lejos... ...pero sabemos que vamos a llegar... ...que lo importante es que haya personas... ...que te apoyen en la experiencia... ...y que quieran participar de ese sueño... ...porque lo bonito de los sueños es compartirlo".